Y vamos a hablar con algunos estudiantes, porque es un tema, trabajar, estudiar al mismo tiempo, ¿se puede, no se puede? Chicas, ¿qué opinan al respecto? ¿Están estudiando Derecho? Sí, estamos en primer año y yo creo que por ahora no estarían mis posibilidades de trabajar por el tema de la distancia. ¿Dónde vivís? En San Martín. Y también por el tema de que me estoy recién adaptando. Más adelante tal vez se puede, pero hay que ver la disponibilidad de horarios y todo eso, además que la carrera es un tanto pesada. ¿Te gustaría igualmente trabajar al mismo tiempo que estudiar? Sí, me gustaría porque obvio, sería un ingreso más y adquiriría experiencia si el trabajo tiene relación con la carrera, mucho mejor. Bien, bueno, vamos a seguir preguntando, muchas gracias, vamos a seguir preguntando. Chicas, ¿qué opinan al respecto? ¿Se puede trabajar, estudiar al mismo tiempo? Y yo creo que cuando uno se acostumbre mejor, estamos en el primer año, capaz que sí, sería más conveniente por el tema de los ingresos y esas cosas que no. Sería un aporte más para el tema de las familias, pero por ahora no creo que sea... ¿Se puede terminar a tiempo una carrera trabajando y estudiando al mismo tiempo? Yo soy recursante, la verdad, a mí se me hizo un poco pesado y complicado el tema y también quería trabajar, pero creo que va en cada carrera eso, porque, por ejemplo, tu estudio de Derecho y es bastante complicado y es bastante las horas de estudio que tenés que disponer. Igualmente tenés compañeros que tengan que trabajar al mismo tiempo, que te cuenten sus experiencias. Sí, sí, la verdad sí tengo compañeros que trabajan y normalmente cursan de tarde para poder trabajar de mañana. Pero sería algo que te gustaría, poder trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero esta carrera lleva muchas horas de estudio, ¿no? Sí, 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 me gustaría para también tener mi ingreso y mi plata. Muchas gracias. De nada. Bueno, las chicas entonces aquí en la parada del micro, justamente ya esperando para retirarse de la facultad hacia sus casas, sus viviendas. Lo cierto es que es lo que nos dicen muchos, ¿sí? Off the record porque muchos no se animaban a hablar aquí. Quizás si no hubiésemos parado frente a la de comunicación social, que están estudiando periodismo y todo, tenían más cámara, ¿no? Los chicos, pero acá han puesto muy buena predisposición y, bueno, nos han comentado su opinión. Y muchos fuera de cámara nos decían, y sí, sería muy lindo poder estudiar y trabajar al mismo tiempo, pero lo cierto es que hay carreras que demandan mucho tiempo de estudio. Entonces no hay tiempo suficiente como para hacer las dos cosas a la vez. Pero sería lindo por el ingreso también personal de cada persona. Muchas gracias, Pablo Gamba. ¡Gracias!